Ando bajo presión, porque ya falta menos para entregar el BMW y falta todo de aplicar el fondo de relleno. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Comenzamos un nuevo día. Ven qué chula mi sudadera de Mavcar Shopping. Creo que ya se las he enseñado en el video pasado. Estamos preparando lo que es la entrega del Mazda. Ya estamos por terminarlo, por entregarlo. Chequen aquí tenemos este Mustang que ya está terminado y desgraciadamente, eso no me gusta, pero pues es parte del proceso. Le pintamos la fase y lo detallamos. Y ven ya cómo está de empolvado. Ayer estaba excelentemente bien. Entonces, ¿por qué? Porque lo teníamos aquí, no lo movimos y aquí en esta área no lo podemos meter porque pues acabamos de arreglar. Pero el coche, iban a pasar ayer por él, pero nuestro amigo pues tuvo que salir de viaje de imprevisto y pues no. Se quedó el coche aquí, iban a pasar por él hasta mañana. Entonces, pues en ese lapso se va a tener que quedar aquí, ocupándonos este espacio y empolvándose. Entonces, aquí la bronca es que para cuando vaya a venir por él, necesitamos volver a lavarlo y encerarlo. Pero bueno, lo bueno es que ya quedó listo, no tenemos que darle a nada. Ah, estamos por entregar lo que es el Mazda y el BMW. Entonces, estamos preparándonos para entregar. Vamos a pintar esa parte de abajo negra del Mazda porque pues no, o sea, se ve perfecto el vinil y la parte de abajo no. El BMW ya está aquí. Algo que pasa mucho con los coches que duran mucho aquí, que la pila se descarga. Este, la pila se descargó. Este, la pila está súper muerta. Este lo voy a llevar a, pues voy a quitar la pila y voy a llevarla a que me la cargue. Y pues acá está la otra parte de la fase. Entonces, estamos preparándonos para entregar. Hay que armar y hay que pintar lo que son las cañuelitas estas negras. Ya armamos la parte trasera y se ve súper chingón. Va a haber video, les repito, va a haber video de todo este asunto paso a paso. Entonces, pues vamos a seguirle. Las cosas no están saliendo exactamente como yo esperaba. Mi idea era hoy entregar el Mazda y el BMW prepararlo para entregarlo mañana. Pero el Mazda tuvo un problema con la pila. La pila está muy, muy, este, muy descargada. Tiene muchísimo tiempo que no se movió el coche en la casa del dueño y aquí en el taller. Entonces, está muy muerta. La llevé a cargar y la pila me la entregan hasta mañana. Yo pensé que se podía con una carga rápida, ¿no? Pero debe ser una carga lenta porque es una pila óptima de las de gel. Entonces, al parecer tarda más en cargarlo. Deben de dejar las fuerzas en carga lenta. Entonces, nos vamos a enfatar todos los kilos a entregar este. A entregar el BMW. BMW, la ventaja es que no se va a pintar. Nada más se va a lijar y dejar el fondo de relleno porque se va a meter vinilo. Miren, estas son las nuevas playeras. Quien quiera, en la descripción están los datos. Esa es la mediana. Me queda perfectamente flojita. Un poco apretadón de aquí. Bueno, no apretada, justa. Esa es la mediana. Entonces, ahí les pueden conseguir el mercado libre. Ahí en la descripción les dejo el link de todos modos. Entonces, vamos a enfocar este asunto. Vamos a lijar, vamos a dejarlo perfectamente para aplicar fondo de relleno. Lijar el fondo de relleno, dejarlo bonito y entregárselo al cliente de la mejor manera. Ah, y un dato importante, también se me olvidaba decirles. A veces, cuando son trabajos manuales, lo que es en pintura, los planes no salen exactamente como tú esperas porque no sabes cómo van a reaccionar a veces los materiales. Lo he dicho muchísimas veces. Entonces, yo prefiero que el cliente se espere un día más, dos días más, pero que se vaya contento y satisfecho a con tal de cumplirle la fecha que yo prometí de entrega, entregárselo malo por querer carregarlo o apresurar el trabajo. Y pues no, prefiero hacerlo una vez a hacerlo varias veces. Entonces, pues ya, vamos a darle. Falta bajo presión porque ya falta menos para entregar el BMW. Y falta todavía aplicarle fondo de relleno. Es muy sencillo, seca muy rápido y aplicar fondo negro. Pero, pues al final es, pues es tiempo. No nos gustó mucho el terminado. Es que la fibra de vidrio es muy caprichosa, se sienten como bolitas. Entonces, le tuvimos que dar una capa completa, delgadita, para poder tablear. Se fijan, aquí ya está empezándose a lijar y ya se está acabando la pasta. Pero para que se vaya viendo como que un poquito más uniforme. Entonces, la bronca es que ya son las 6 de la tarde. Entonces ya, no se va a poder entregar hoy a las 7 de la tarde. Que era lo que queríamos. El cliente no le importa la fecha hasta eso. No hay bronca que te tardes un poquito más. Este, no importa que sea mañana, no importa. O sea, a él no le importó la fecha. Lo que quiere es que esté bien hecho. Entonces, pues ni modo. Les decía, vale la pena más este. Vamos a hacer un trabajo bien que estar, pues que apresurarlo y que vaya a quedar todo, todo feo. Pero es parte de. Pero sí me frustra un poco y me desespera. Porque pues no, no puedo terminar. Entonces, este video era, les decía al principio, la entrega de un, de dos coches, la preparación para entrega. Y, pues ya vieron lo que pasa en realidad en los talleres. No todo es mil sobrejuelas. Entonces, pues una entrega frustrada. Pero, lo importante es que ya está quedando. El Mazda, este, la cuestión de la pila. Una cuestión de la parte de negro que estamos terminando de pintar. Entonces, ese Mazda sí creo que no voy a alcanzar a salir esta semana. Discúlpame, Saúl. Y, este, pero vean los luces, se tiene que ir mañana temprano. Y por ahí tenemos un Ibiza también que vamos a entregar mañana. El Mustang mañana se va también, pero bueno, ni modo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo. Pues ya están lijados. Ahora sí, tienen los politos aquí, pero ya. Ya lo tenemos listo para fondo. Pero, pues yo, yo creo que ya va a ser hasta mañana. Ni modo mis amigos No todo siempre sale como debe Pero ya, el chiste es que se vaya bien hecho El estrés invade este cuerpo decrépito Yo soy muy No sé, no sé cómo explicarlo Pero me estreso mucho cuando las cosas no salen como yo espero Bueno, tal vez a mucha gente le pase eso Pero yo trato de programar mis cosas, mis entregas La recepción de los coches Y me estreso mucho cuando no pasan como deben de ser Entonces, esta semana pues hubo varias fallas Este, me faltó una persona tres días Este, una otra persona me faltó un día Y otra persona llegó tarde un día Mediodía Entonces, pues eso me estresa Porque no sale el plan como yo quería Yo tenía planeado entregar esta misma semana el Mazda y el BMW El BMW si se va a ir Y otros coches Entonces me está atrasando Y este, y pues no está saliendo como yo espero También me pasa de repente cuando agendo coches Y no llegan O llegan más tarde O llegan al día siguiente Porque no alcancé Entonces yo los tenía estimados De que iban a llegar ese día Para poder trabajarlos Y sacar su proyecto Pues en tiempo y forma Entonces el no traerlo en el día Este, pues me alenta a los demás Este, la entrega de los demás coches Entonces Pero pues es parte del proceso Es parte de tener un taller De tener un negocio de este tipo Este, pero pues bueno Ahora si llegó el día El día de la entrega del BMW Vamos a hacer los últimos ajustes Y Y listo Lo entregamos Como ven Les plante Acompáñenme Ya tenemos listo Ya están todos los remachitos puestos Ya nada Vamos a esperar el white body Terminarlo de fondear Todo donde tenía pasta Y listo Y es todo Vean aquí ya está fondeado Y listo Estamos terminando De detallar De fijar el fondo De relleno Para Para poder entregar Ya teniéndolo así Totalmente lisito Ya pueden trabajar el Lo que se le va a hacer No quiere pintarse Porque se va Se van a hacer un diseño En raw Entonces Dice no me importa Que no sea Que no sea el color De la carrecería No importa que sea Gris pintado Entonces Vamos a ver Que tal queda Pues ya estamos armando Ya tarda Muy poquito Para terminar Vamos a dejarlo así En fondo Todo se va A grapear Insistió en que El cliente En dejarlo así Y pues Pues si es cierto Siempre va a tener Guap Entonces No tiene caso Que gastemos material Y tiempo En dejarlo Negro Entonces Mejor Así Entonces Hay que armarlo Vean Vean los tornillitos Bueno ahorita les enseño Exactamente como Como queda Muy chido Pues ya quedó armado El white body Entonces se les había enseñado Este corte que le hicimos Aquí tan hermoso Para que La llanta pueda jugar Perfectamente Traca 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 Y no pegue Y este Y pues para que sirva De lodera De aquí no se ve Al hueco hacia adentro Adelante dejamos igual Y si fijan Ahí va a poder girar Perfectamente Sin ninguna bronca Entonces Pues se va a ir así Nada más ahorita Vamos a hacer un poquito De espacio Sacar los coches Para aventarlo para allá Para poner los estribos Que es lo único que nos falta Por instalar Pero si Vean como cambia Que hermoso Vamos a pedirle Que nos lo traiga después Ya cuando le hayan puesto El vinil Para ver como se ve ya Todo bien armadito Vean esa chulada Pero se va a ver más chulo Con la llanta de fuera Ahorita vamos a ver Con el dueño A ver si le dejamos Los estribos Se los quitamos Porque los estribos Están hechos para Pues la carrocería stock Entonces aquí ya Como que hace Que se ven bien Pero ya no cuadran ahí Entonces Hacen este Como desnivel Pero ven que chulo Chulo Hermoso Hermoso Ah me falta poner Los tornillos de aquí Dejen ponerme Los tornillos de aquí abajo Ahora si amigos Ya terminamos Chequen nada más esto Tuvimos que hacer Ahorita un último ajuste En esta parte Chequen Esta parte Tuvimos que cortarle más Para que la llanta Pudiera jugar perfectamente A la hora de sacar el rin O meter un rin más ancho Entonces Pero ya quedó listo Se ve muy chingón Falta sacar el rin Obviamente Pero Ya le pedimos Al dueño Que nos lo traiga Cuando ya tenga el separador O el rin más ancho Y cuando ya tenga Su vinil Como debe de quedar Entonces Misión cumplida Ya lo entregamos Tarde pero lo entregamos Excelente amigos Ahora si Misión cumplida Entregamos el BMW En perfecto estado Y en perfecta En perfecta Este Quedó hermoso Quedó hermoso El cliente se fue Super satisfecho La verdad Pues si me Es como Siempre entregas un coche Que es una modificación No esperas la reacción De cliente Porque no sabe Si le va a gustar O no le va a gustar Y le encantó O sea Así me dijo Sabes que me gustó mucho Y pues no es tan fácil De convencerme Entonces eso me hizo Pues me motivó más Y me dije Que perrón Hasta regalo nos dio Nos dio un pomito Para la posada A mí Y otro Acá a los chavos Para el que se haya rifado más Entonces Pues muchísimas gracias Por la confianza De todos ustedes De los Bueno de los clientes Y de ustedes Que ven los videos Este Porque O sea que les gustan Nuestros trabajos Y que están recomendando Y que llegan más chamba Y más chamba Y que tenemos el taller Repleto Eso está muy chingón Y se agradece muchísimo El chiste es que sigamos Que sigamos Construyendo más Más coches modificados Tenemos por ahí Trabajando un Solstice Que no se lo pierdan Vamos a hacerle Una modificación A la fase Ahora tenemos ahí Más o menos Entrado Nomás que las modificaciones Pues son lentas Y los clientes Son muy pacientes Entonces Pues estén muy pendientes Los videos Espero les estén gustando Este formato Y vamos a seguir grabando Todo este rollo Entonces Ahora sí Ya se acabó el video Nos vemos en la próxima Que estén muy bien Sigan Compartan Suscríbanse Hagan todo este rollo Que se necesita Para que sea en internet Entonces Bye Chau